Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, por aquí me encuentro, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, ¿verdad? Pero quería compartir con ustedes que el día de hoy voy a andar por allá por la ciudad de Santa Ana, California, presentando una maravillosísima y divina oportunidad que realmente está transformando la vida de cientos y cientos de personas. Así que por aquí les dejo el aviso para toda mi gente que está allá en Santa Ana, California. Voy a andar el día de hoy atendiendo algunas citas, ayudando a más personitas. Así que nos vemos más al ratito en esta bellísima ciudad de Santa Ana, California. Por ahí va a andar su servidora Adelpa Ignacio hoy en esta mañana. Así que, mi gente hermosa, aquí andamos, aquí andamos, pero bueno, ya saben, como ustedes saben, siempre, siempre, siempre aquí al 100, siempre compartiendo con ustedes y deseándoles que tengan una extraordinaria y maravillosa mañana, maravilloso día. Hoy día, pues día viernes prácticamente, ¿no? Para nosotros los emprendedores es viernes y los networkers lo sabemos, ¿no? A darle con todo mi gente es viernes, nada de que es viernes y ya se armó la parranda, no mi gente hermosa. Nosotros los emprendedores, los viernes son los días más maravillosos de nuestra semana. Los viernes dicen que, los viernes, ajá, la gente común dice, los viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, para mí, en mi caso, es viernes y el cuerpo lo sabe que tiene que trabajar todos los días para el mejoramiento de nuestro físico, que es muy importante, aparte que la salud es realmente maravilloso y el cuerpo lo sabe. Es viernes, pero también las ventas lo saben, los emprendedores lo sabemos. Es viernes y nada de que se cierra el negocio, ¿no, mi gente hermosa? Afortunadamente, nuestro negocio lo llevamos prácticamente en las manos, lo llevamos desde nuestro teléfono, desde nuestra tablet, nuestra computadora y en donde quiera que andamos, pues siempre realmente andamos haciendo que las cosas sucedan en nuestro negocio. Y eso es lo más maravilloso. Un emprendedor, un networker, mi gente hermosa, lleva su oficina, ¿saben a dónde? En su teléfono, en sus manos. Así que si tú no has sabido sacarle el máximo provecho a lo que son las redes sociales, mi gente hermosa, cada vez que entras a Facebook y si no te está dando a ganar dinero, mi gente, no pierdas tiempo. Así es que únete a una maravillosa oportunidad que realmente cambia vidas. Nosotros trabajamos muchísimo lo que es nuestro negocio por medio de las redes sociales, ayudando a más personas, compartiendo, obviamente, unos suplementos maravillosos que realmente transforman la vida. Pero no solamente el suplemento, no solamente el producto, lo que nosotros llevamos al mercado. Más allá de un producto, es una oportunidad para emprendedores, para gente con ganas y deseos grandes de lograr resultados, lograr grandes cosas, sueños que tal vez tú has tenido en el pasado y siempre a lo mejor has tenido esa que quieres emprender un negocio pero no te has lanzado o a lo mejor lo estás pensando. Déjame decirte que si hay algo que me encanta y me fascina de lo que son las redes de mercadeo es que es un negocio real, es un negocio verdadero, es un negocio en el cual tú puedes comenzar tu propio negocio sin tanto, ¿cómo se dice? Sin tanto borlote, sin tantas cosas, tantos trámites que llevaría un negocio tradicional. No sé si tú sepas, pero si te has dedicado, si has emprendido algún negocio convencional, tradicional. Un ejemplo, un salón de belleza, un restaurante, un, qué sé yo, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita, ¿no? Siempre se requiere sacar permisos, aseguranzas, se requieren hacer muchísimos trámites, muchísimos papeleos para que tú puedas conseguir el primer local, ¿no? Tu primer, tu primer, ¿cómo le podríamos llamar? Pues negocio, ¿no? Y cuando tú emprendes tu negocio te das cuenta de que también se requiere hacer muchísimas más inversiones y realmente a veces, yo conozco mucha gente que se ha desanimado porque un negocio, mi gente, cuando tú decides emprender un negocio propio, no te pones a mirar cuántas cosas, requisitos necesitas cuando abres un negocio convencional, tradicional, pero la diferencia, cuando tú abres una oportunidad o cuando tú aprovechas una oportunidad, te apalancas de una oportunidad como lo que es las redes de mercadeo, lo que más te va a gustar es que no necesitas que sacar permisos, no necesitas que estar haciendo ningún trámite, ¿por qué? Porque la empresa, el corporativo, lo que es el proyecto, hay un CEO, hay un presidente, hay una persona que ya se, ¿cómo se llama? Que se hace cargo de todo eso y tú lo único que vienes a hacer es obviamente a través de este negocio tú compartes una oportunidad, ayudas a más personas, te apalancas de lo que ya existe porque te voy a decir una cosa, no hay nada mejor cuando hay una compañía, una empresa que tiene un producto maravilloso que funciona, un negocio que funciona, un producto que funciona, un sistema educativo que funciona, un liderazgo que realmente te apoya en todos los sentidos para que tú puedas lograr grandes cosas aquí. Entonces tú ya no necesitas que sacar permisos, ¿por qué? Porque número uno, tenemos un producto maravilloso, bueno, no es uno, es una extensa gama de productos que es obviamente para la salud, ¿no? Entonces tú a través de compartir esto con las personas, simple y sencillamente aquí te pagan por hablar, por compartir y obviamente que seas un producto del producto, ¿no? Primeramente que conozcas el producto, lo llevas al mercado y te generas ingresos extras a través de compartir con las personas. Número dos, a través de afiliar nuevos socios, es decir, presentándole la oportunidad a más personas, generas un 50% también. Ahora, por ayudar, por compartir esta oportunidad a más personas, puedes crear equipos, organización, en cualquiera de los países de donde ya está establecida nuestra empresa, ¿no? Puedes abrir mercado en México, si estás en Estados Unidos, pues, o sea, es un negocio en el cual tú puedes expanderte, crear una organización mundial solamente comenzando desde donde tú te encuentras en este momento. Y no necesitas romperte la cabeza, no necesitas inventar cosas, no necesitas crear sistemas, nada. O sea, todo ya está hecho. Es más, nuestro proyecto de vida divina se encarga de hacer todos los trámites. Hay un plan de compensación diseñado en donde tú puedes generar 50% por recomendar los productos, 50% por afiliar nuevos socios, 50% por crear equipo. Imagínate, 50% de cada uno de tus directos que tú afiles a la compañía y que empiecen, obviamente, a crecer la organización. Imagínate, y hay más de más de 12 bonos, pero no te quiero hacer un enredo aquí. Pero lo que yo te quiero decir es que aquí hay una oportunidad para gente emprendedora, gente con grandes sueños, grandes metas, gente que realmente esté cansada de estar cansada, de la misma situación, no lograr resultados, qué sé yo. Pero aquí hay una oportunidad muy grande, maravillosa, que podría cambiar tu vida, así como está cambiando la vida de cientos y cientos de personas como nosotros, ¿no? Gente que realmente tenemos, si algo te puedo decir es que en Vida Divina tenemos líderes, gente que se formó de cero, gente que salió de la construcción, trabajos tradicionales, gente que salió de los campos, porque no sé si tú sepas, aquí en California hay campos, hay files, le llaman, en donde se hacen siembras, en donde la gente trabaja en el campo prácticamente, y personas que salieron de ahí hoy en día están logrando grandes resultados gracias a este proyecto de Vida Divina. En Vida Divina, en este proyecto, formamos gente de cero experiencia a llevarlos a que sean tops, no solamente por rangos, sino que son personas que han logrado libertad financiera, gracias a que se dieron la oportunidad de emprender lo que es este proyecto de Vida Divina. Así es que si te interesa más información acerca de todo lo que estamos haciendo, no lo dudes ni tantito, mándame un mensaje, yo con mucho gusto estaré compartiéndote toda la información que tú necesitas o que quieres saber. Así que, así que mi gente hermosa, a lo mejor es por primera vez que estás mirando este video y a lo mejor no me entiendes nadita de lo que te estoy diciendo, pero bueno, aquí estamos para servirte si tú necesitas más información, con mucho gusto te la puedo dar. Así que mi gente hermosa, les mando un beso, un abrazo a la distancia, se les quiere muchísimo su amiga y servidora Adelva Ignacio, desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California, para todo el mundo, y les recuerdo, antes que yo me vaya, nos vemos en la ciudad de Santana, California, hoy en la mañana me voy corriendo para mi casa, me baño, me cambio, me arreglo, me pongo bien al 100, me pongo bien ejecutiva y nos vamos, prácticamente nos vamos a transformar en minutos. Y nos vemos en la ciudad de Santana, California, por allá tengo citas que atender presentando esta oportunidad a más personitas. Y pues, ¿qué les puedo decir mi gente? Nos vemos en Santana, California, al ratito. Posiblemente estaré haciendo un video compartiendo con ustedes, por ahí, por donde yo voy a andar, ¿no? Voy a compartir un videíto posiblemente, así que no se lo pierdan. Por aquí en mis historias estoy compartiendo también, cómo, obviamente, este, cuáles son los suplementos que una servidora se ha vuelto, o sea, no, 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 tienen una idea. Por ahí les invito que vayan a ver a mis historias, síganme por Instagram, siempre estoy subiendo contenido de valor en mis historias, en mis plataformas, en mi Facebook, en mis historias. Y pues, aquí andamos en gente hermosa. Para los que me estaban preguntando, ya ven, como siempre se me olvida y me acuerdo y otra vez, antes que yo me vaya, por ahí en mis historias, dejé un, este, una foto, creo, cuando estuve hablando de, ay, ya ven, es que hay tanta cosa que platicar, mi gente, que no me quiero ir. Me estaban preguntando personas, qué es bueno para lo que son los calambres, y yo les estaba contando también, en mi experiencia personal, desde que empecé a hacer ejercicio, por, por, ¿cómo se dice? Porque cuando el cuerpo empieza a trabajar, empieza a circular la sangre y todo eso, empiezan los dolores, que te empiezan a dar calambres, no sé si te ha pasado que a veces te dan unos calambres horribles en la noche, cuando estás durmiendo, y de repente te agarra un calambre que te tuerce los pies, pero horriblemente, a mí me ha pasado. Entonces, yo descubrí, por eso es que es muy bueno consumir nuestro producto y saber los beneficios a través de nuestro propio testimonio. Entonces, yo descubrí que lo que es la cápsula Thyme, tiene alga espirulina, tiene muchos más ingredientes naturales orgánicos que te aportan y te apoyan muchísimo con esos problemas de calambres. A mí me daban unos calambres, ¡ay, horrible! Y la gente que le da calambres en sus pies sabe de lo que estoy hablando. Esa cápsula, te lo prometo, me la tomé, y al instante se me fueron los calambres. Y luego yo decía, no, esto no es, no, 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 no. Yo decía, no, o sea, no, 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 no creo, a lo mejor ya se me pasó. No, mi gente. Cuando me volvió a dar calambre y no me tomé la cápsula, dije, no me la voy a tomar, no me la voy a tomar, se me pasa el calambre. Se los juro, todo el día tuve calambres en mis pies. Cuando tomé la cápsula, me di cuenta que los calambres se iban. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra cápsula Thyme tiene un, no sé, o sea, algo especial que te apoya para lo que son los calambres. Entonces, a mí, yo descubrí eso y sabes que desde entonces hago ejercicio, me tomo mis cápsulas Thyme, que aparte es una proteína vegetal para esas personas que no comen carne, que son veganas y que no pueden, o sea, no comen carne, la cápsula Thyme es poderosísima para ti. A mí me ayuda muchísimo porque yo no soy mucho de comer carne, entonces yo tomo mucha cápsula Thyme, aparte que tiene múltiples beneficios para lo que es nuestra salud. Y también me gusta tomarme el cereal, cereal de vida divina que también tiene alga espirulina. No sé si tú sepas, pero la alga espirulina, investigalo, vas a ver que la alga espirulina es una proteína vegetal que aporta múltiples beneficios para tu salud. Así que, mi gente hermosa, por ahí les voy a, al rato que llega a mi casa, les subo la fotito por aquí en mis historias de la cápsula Thyme y lo que es el cereal vida divina que a mí, la verdad, me tiene fascinada, mi gente. Así que, si te gusta el cereal, toma cereal de vida divina. Y si necesitas que te lo lleve, te lo llevo, si vives cerca de la ciudad y si vives en otra ciudad que no pueda yo llegar personalmente, te lo envío por correo. ¿Ok? Así que, mi gente hermosa, ahora sí que ya me voy porque pues, como mientras hago tiempo aquí que mi esposo llegue por mí, porque ya saben ustedes, siempre es el que me anda apoyando por acá. Y mientras llega por acá, dije, voy a hacer un videíto. Así que, mi gente bella, preciosa, hermosa, su amiga y servidora, Adelfa Ignacio, les mando un abrazo enorme a la distancia desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California, para todo el mundo. Bye, mi gente bella.